Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido para la normatividad específica de cada uno de los ocho recorridos virtuales para el diseño estructural que hemos planteado en este canal. En esta ocasión para presentarles el módulo 9 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de cimentaciones. Y en esta ocasión me voy a enfocar en las cimentaciones profundas. Recordemos cuáles son las cimentaciones profundas. Son los pilotes y por el diámetro podemos cambiar el nombre. Micropilotes, aquellos que andan del orden de los 30 centímetros de diámetro. Pilotes, aquellos que andan del orden de los 60 centímetros de diámetro. Pilas, 1,20, hacia arriba. Y cilindro, 2 metros hacia arriba. Recordemos también que estas cimentaciones por sí mismas no pueden constituir una cimentación. Tienen que acompañar o bien a las cimentaciones someras, recordemos, zapatas aisladas, zapatas corridas o losa de cimentación. O bien a las cimentaciones semiprofundas, recordemos, cajón de cimentación. ¿De hecho? Muy bien, y pues como siempre nos vamos a enfocar a los dos estados y límites de comportamiento. El estado límite de falla y el estado límite de servicio. Muy bien, entonces quiero citar, falla, deberá cumplir la siguiente desigualdad. Que la suma de las acciones verticales afectadas por su correspondiente factor de carga, como siempre, sea menor que la capacidad de carga reducida. Entonces, para evaluar R, que así lo denomina esta norma 2017, a la carga reducida, su valor dependerá del tipo de revisión. Y hay tres tipos de revisión. Uno, para la revisión de cada pilote o pila en lo individual. Para la revisión de los diversos subgrupos de pilas o pilotes, que se pueden subdividir la cimentación. Y tres, para la revisión de la cimentación en su conjunto. ¿Ok? Vamos al estado límite de comportamiento, de servicio. Primera revisión o primera consideración, el desplazamiento horizontal y el giro transitorio de la cimentación bajo la fuerza cortante y el momento de volteo sísmico no resulten excesivos. Tenemos que cuidar de eso. Dos, las deformaciones permanentes bajo la combinación de carga que incluya el efecto del sismo. Se podrán estimar con procedimientos de equilibrio límite para condiciones dinámicas. ¿Va? Cuando los pilotes o pilas se desplacen en un estrato duro, se potren, usualmente se calcularán tomando en cuenta las deformaciones propias de los pilotes o pilas bajo las diferentes acciones a las que se encuentren. Son mentiras. ¿Ok? Y finalmente, la estimación de la fricción negativa. Y recordemos que, en caso particular de la Ciudad de México, tenemos la presencia del hundimiento regional. Entonces, recordemos, el pilote va después de desarrollar su capacidad de cargar a través de los mecanismos. Si se empotra el estado duro, lo va a desarrollar a partir de la capacidad de cargar de su punta. Y si se deja en el estrato suave, va a desarrollar su capacidad a través de fricción. ¿Sí? Entonces, cuando queda embebido, se genera fricción positiva. Pero, si en su entorno hay un hundimiento regional, entonces, la masa del suelo que lo empuelve empieza a bajar. Y ahí tenemos la presencia de fricción negativa. ¿Vale? Entonces, es importante, si lo dejamos embebido, en el estrato suave, considerar fricción positiva, fricción negativa, y que nos lleva al cálculo de este número. ¿De hecho? Pues me gustaría quedarme el día de hoy con esto, para seguir buscando el objetivo, resumir en breves y minutos los datos mandones. Ustedes tienen que seguir con detenimiento en esta parte del norte. ¡Ánimo! A seguir, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!